Gracias, ¿no puede ser en mi interés? Lorna, para Show de las Estrellas, estamos con Marian Farcad, en la entrega de los premios más cliqueados. ¿Es tu primera entrega de premios después de la salida de Gran Hermano? Sí, me invitaron, ¿no? Y la verdad que no lo puedo creer, para darme un premio por la nota más cliqueada, o sea, un crash, ¿entendés? No puedo creerlo. Y aparte hiciste de todo en la casa, o sea, que saliste muchísimas veces y se miraron mucho tus notas. Sí, todo el tiempo me contaban que, o sea, todas las semanas salía algo nuevo, me decía, soy muy polémica, viste, de la casa de la hermana, yo no lo puedo creer, o sea, hoy me lo dice de un poco, qué loco, tanto que no voy a saber. Aparte lo que generan te, los chicos ex y van hermanos, es impresionante cómo retuitean las notas que hacen, lo que se genera, ¿cómo estás viviendo eso afuera y aparte con Brian? Estoy muy contenta, la verdad que con Brian me está acompañando en todo, por suerte, estamos todos ya juntos, ya contenta, solo aconsejo a él, la verdad está buena, la relación está atenteciendo. ¿Y cómo se vivió eso? Porque vienen de dos mundos muy distintos, ¿cómo lo congeniaron? Aparte la madre de él está enferma. No, la verdad que lo creo, la fui a ver, estoy todo el día en contacto con él, pues mira, tengo la mejor relación, le pudimos aclarar las cosas, quedó todo bien. La verdad que Brian, mi mamá, ama a Brian, otro día, fíjate vos que le hacías más fácil. Pero en qué momento llegamos a eso, vamos a creerlo. Él está en Pasión, y vos, ¿qué andas haciendo? ¿Te daste en América? ¿Tenés algún proyecto para el verano? Sí, en el verano voy a estar con Cristian González, mi manager, voy a estar con él en el teatro, en Mar del Plata. Vamos a una obra, igual no puedo alentar nada todavía, porque no se sabe bien con José, pero vamos a una obra juntos. Y después con María, mostré con la música, que tiene una nueva banda, y yo tengo un montón de shows cerrados, la verdad que es divertido. Bueno, vos, por la onda que tenés, siempre soñaste con estar en el medio, ¿no? Sí, estoy feliz, estoy contenta, siempre quiero estar, y es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, María, y felicitaciones, y ojalá que permanezcas en el medio. Muchas gracias, chao, un beso. Gracias.